Una de las conferencias, por favor, amagad a los teleconferentes más a veces, como ya los de modo silencio. No olvides hacer planitos a través del teleconferente, dudas de las conferencias. La organización de la conferencia recomienda hacer un uso de los equipos de traducción. Y no vamos a hacer planitos a través de las conferencias simultáneas en los tres salones blanco, amarillo y vero. Gracias. 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 Señoras y señores, damos inicio. Damos inicio a la jornada académica del 11º Congreso Mundial de Bífagos 2016, Cartagena de Indios Colombia, con la conferencia del señor Ramés Kumarseti, el doctor Ramés Kumarseti es su tecnista en la Distribución de Genética y Mejoramiento Animal. Actualmente el doctor Ramés Kumarseti es el presidente de la Asociación India para el Desarrollo del Búfalo, además de ser secretario general de la Sociedad India de Mejoramiento Animal y vicepresidente de la Asociación Asiática de Búfalos. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Cartagena de Indios. Buenos días, damas y caballeros. All my friends and cliques from all over the world who have assembled here in this beautiful city. Gracias. Do you mind? For the… No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. ¡Gracias! Este es un producto de la industria de los agresos de la industria, y 512 million livestock comprising of 1-2 sheep born horses 20 yards in the book that is all the right of the young people in the book it is having about 300 million livestock comprising of 191 million cattle and under 9 million livestock in India these are primarily real for mill production which is a significant they are real branch and slanted on mill whatever the capital was spent for close and several smith of flour they are able to use for life in India we have certain bases specific that are dedicated to the meat especially cabras and ovejas La producción de carne en la venda incluyendo los pollos representan 6.3 millones de toneladas esos son los números del año 2014-2015 y eso representa aproximadamente 4 millones de toneladas de carne que vienen de los bovinos y como les mencioné anteriormente el sector de ganadería de la India da un apoyo estructural a la economía rural como parte importante de la vocación rural de la India que gran cantidad de la gente en la India rural esto está similar a la producción de agricultura la producción de ocupación primaria de la India seguida por la ganadería los dos elementos están integrados y la ganadería obviamente depende mucho de la agricultura en la India cuando estamos viendo la ganadería vemos que hay mucho potencial para producción de carne en el país la carne hay una gran población de búfalos y también hay leche y demás y los consumidores en India prefieren menos la carne berguina no utilizan la carne de búfalo la población que come este tipo de carnes es muy pequeña y comparado a la carne de las cabras y de los pollos el consumo de la carne de búfalo es muy reducido en comparación a estos si ustedes ven los comportamientos de alimenticios de la India ustedes pueden ver que en la parte este en donde se encuentran los círculos rojos es donde hay más gente en esta área que come carne y en la parte del oeste vamos a ver más verde y eso significa que la gente de esta área come menos carne y el porcentaje de la parte este es más del 90% mientras que en la parte del oeste el 90% de la gente come carne y esa es la parte este en donde las mejores razas de búfalos que producen leche se encuentran hemos visto que las mejores razas para poder producir leche están en esta área mientras en esta área las razas que se encuentran tienen una baja producción de leche obviamente la gente come carne pero ¿cuánta carne come? aquí pueden ver comparaciones con otros países los países BRICS se pueden ver aquí Brasil por ejemplo ustedes comen 80 unos 100 kilos de carne por año y se espera que para el año 2022 el consumo por cápita de carne va a aumentar a 90 kilos más que todo esta carne viene de de cerdo de aves y de ovejas en Rusia también se ha dado un aumento en China también se ha dado un aumento en Sudáfrica hay preferencia de carne pero la India va a poder notar que en el presente durante el año 2012 el consumo de carne per cápita es muy bajo y si bien el consumo de carne de la carne de pollo por ejemplo es más alta que la carne de vaca y de cerdo también muy baja y de ovejas también es muy baja la carne que se más se consume es de pollo y se espera que para el 2016 los números digan que aproximadamente un 5% de la carne se el consumo de carne se consume en India eso quiere decir que el consumo de un efecto de carne es muy bajo en comparación con los otros países britán las ventajas que les mencioné como les decía en India sepa es que más exporta carne una gran población que se enfoca en la agricultura obviamente los animales se mantienen la agricultura no es utilizada de hormonas de crecimiento ni antibióticos ni ningún otro tipo de químico para poder engordar los animales la carne de búfalo es 93% sin grasa y se hace producto de valor agregado esa carne de búfalo tiene bajos niveles de colesterol y de grasa porque como les dije anteriormente la carne es magra y se produce estos animales se alimentan de muchos vegetales lo que quiere decir que la carne es magra los animales tampoco tienen enfermedades en India está el libre de CBPP eso quiere decir que los animales están sanos y las prácticas también están animales sirven para poder prevenir la crueldad animal y la difusión del CBPP y SPCA hay una cuenta del bienestar animal que está siempre pendiente del bienestar del ganado y estos estándares están establecidos para el transporte y para los mataderos los mataderos según el método HALAO se utilizan dependiendo del país donde hay exportada la carne si hay requerimientos específicos para HALAO se pueden aplicar la mayoría de los animales se certifican con el método HALAO la producción de carne de bífalo si ustedes lo pueden ver en los diferentes países y está produciendo casi el 40% de la carne de bífalo en el mundo entero eso quiere decir que estos números son del 2013 y 2014 16 millones de toneladas le sigue Pakistán después China Nepal pero hay 27 países que producen carne de bífalo y dice que más cantidad produce en la India lo que mencioné anteriormente tenemos 512 millones de cabezas de ganado con 190 vacas y 14.9 millones de estas vacas son sacrificadas todas las mismas eso quiere decir que 7% de las vacas son llevadas a mataderos hay mataderos que están en ciertos lugares donde se permite tener mataderos los bífalos si se pueden se pueden llevar a los mataderos en todo el país y las cabezas más jóvenes que son el 11% son las que se llevan al matadero al final el 22% de las cabezas de ganado son sacrificadas todos los años esos son los números de vacas y de bífalos si ustedes ven el carcas o el caer las tasas son muy bajas en comparación a las disponibles alrededor del mundo eso quiere decir que los animales no se guardan específicamente para llevarse a mataderos 1.6 millones representan 2 millones de toneladas y se producen en el área en Upar, Angra y Keralá y no solo esos 70 75% de la carne se producen en estos lugares eso quiere decir que cuando hay un bajo consumo de carne superávit animales van a estar ahí y eso es donde están llevándose a los mataderos y el resto del país tiene un porcentaje muy bajo en estas cuatro provincias o ciudades las grandes cantidades de animales que están llevando a los mataderos o los animales podemos ver que el 20% de los animales que están llevando a los mataderos sí que hay algún tipo de manejo para tantos animales que están llevando a los mataderos en comparación con los animales están en el área rural son fincas medianas y pequeñas las economizaciones de carne la producción y la exportación han ofrecido oportunidades de mercadería para el superávit que tenemos de ganadería como les dije realmente se están vendiendo a muy bajo el precio pero después de esto la producción de carne ha aumentado y el precio ha aumentado debido a esto y existe un mejor retorno hoy en día por el superávit que tenemos de cada vez de ganado esos son los animales que se utilizan en los mercados los productores están en sus casas de ganado a este lugar allá los comercializan por los mataderos y estas ferias son organizadas por cuerpos locales por los municipios o diferentes corporaciones y estos animales se venden dependiendo de los alimentos de 20 a 40 y eso es administrado por el gobierno local la alcaldía y la adornación aquí pueden ver que ningunos animales van a llegar con buena salud las otras ferias que ustedes han presenciado en la India están los shows de criaderos donde van a encontrar unas cabezas de ganado muy buenas animales muy hermosos y mañana les voy a mostrar esos pero esos son los animales que se comercializan que no son tan productivos y que no cumplen con requerimientos y ese tipo de ferias es donde se venden esos animales hay aproximadamente 4.000 matadores municipales que reciben esa carne en cantidades muy pequeñas y esa carne se utiliza para consumo local aquí residen todos los tipos de carne de cerdo de pollo de oveja de búfalo de carne toda esa carne se venden en los almacenes de cadena locales en diferentes áreas de la ciudad donde todas esas carnes de la ventaja normales están disponibles solamente tiene que tener una isla adecuada tiene que tener un buen control de temperatura para poder vender ese tipo de carnes estos son los lugares integrados o abatores hay 45 de esos lugares disponibles en el país se llaman abatores donde los animales se residen de esos proveedores de cabezas de granada y antes de los armatadores tienen que pasar por un proceso de alta proteína por 20 días para poder ganar algo de peso y de músculo y después se guiar al matadero todos los animales que vienen de los productores locales tienen que pasar por una inspección ante muerte y post muerte antes de guiar al matadero y también se tienen que seguir todas las regulaciones de HACET en todos esos matadores animal que viene del campo es examinado si están con buena salud solamente en ese caso van a ser pasados al matadero estos son los abatores también enfocados en exportación cumplen con todos los requerimientos sanitarios para los países donde van a ser exportados las líneas guías del OIE son seguidas para la producción de carne con calidad como también para la carne que se va a exportar hay en todos los requerimientos internacionales que son seguidos y son matadores muy grandes en el mundo recién mil, dos mil, tres mil cabezas diarias y son seguidos los agotadores que son para exportar la carne es deshuesada en esos lugares se le quitan las glándulas se congela y se empaca en cajas de cartón que se exportan en contenedores refrigerados esto quiere decir que sin importar donde vaya la carne sin importar el país que haya erigido va a ir congelado y esto se guarda adecuadamente en cartón y se congela y después de esta forma se puede exportar si bien vende las flores de la carne como les mencioné anteriormente India es el exportador más grande de carne de Boruna seguida por Australia y por Brasil las exportaciones en 2014 fueron de 2.82 millones de toneladas que se redujo un poco en el año 2000 hasta 2.000 de toneladas y la carne de bífalo del año 2011 al 2014 aumentó con una tasa del 14% creció con una tasa del 14% pero en el año 2015 hubo una reducción tal vez debido al cambio del gobierno a los cambios de las políticas que suceden en el país y esto le ha representado al país 4.8 billones de dólares durante el 2014 seguimos esta tabla estos serían los países en donde se exporta la carne hay 72 países en donde se exporta la carne aquí está la lista de algunos de ellos y la mayor cantidad de carne exportada va dirigida a Vietnam el 49% sería Vietnam después sigue en Malasia Egipto a la Bessardita todos estos países que pueden ver y aparte de eso tenemos pues obviamente el resto de países que representan los 32 el 49% va a Vietnam y aparte de esta carne también se viene a China a Vietnam porque esta carne pasa a Vietnam y después va a China porque no hay exportaciones directas de la India a China entonces el tipo de carne que se exporta y el precio de México ha mencionado en esta lista acá tengo el costo de la carne como ustedes pueden observar es mucho más bajo más o menos en el 2004 y en el 2014 podemos observar la diferencia del precio de carne que va a más o menos cerca de 3 dólares que presentan y en el presente ha aumentado tenemos diferentes artículos que podemos observar que ha subido más o menos 5 dólares por kilograma y es toda que se está exportando aquí podemos observar India podemos ver los rangos de la exportación de carne esta exportación es primariamente realizada desde la venda porque nosotros continuamos manejando los estándares desde el lugar de la carne aquí podemos observar que la demanda es costosa tiene naturaleza orgánica tiene menos grasa no tiene colesterol y los estándares para la producción de la carne son constantemente seguidos por el gobierno de la India por lo cual tenemos que seguir cada uno de ellos todos los artes que he mencionado deben de ser registrados dentro del proceso de agricultura para aquellos que exportan se ve en una página de internet que se llama Activa aquí ustedes pueden observar el industrio de comercio que regula todos estos estándares de agricultores aquí a según de la carne a según de las portanas tiene que ser inspeccionado pero con todo de exportaciones y también el comité de precios de la India y todos esos son parte del gobierno estatal de la India tenemos también un consulado de exportación desde la India y tenemos una autorización especial que es un comité donde todos los matadores matadores perdón reciben una inspección por parte del comité para asegurarse de que la producción y el sacrificio de los animales está bien realizada para la exportación aquí podemos ver que nosotros tenemos dependiendo de la exportación tenemos diferentes políticas gubernamentales desde la India donde tenemos una inspección microbiológica para asegurarnos el químico y las alteraciones químicas de la carne y después de pruebas podemos simplemente dejarlas importar pero tenemos que asegurarnos que tenemos un animal saludable que no tiene un tipo de enfermedades que no tiene infecciones incluyendo la posturidina todo este tipo de exámenes pueden ser entregados por el exportador y después la carne estaría lista para el consumo humano estos son algunos de los actos de regulación de seguridad en la India en los cuales deben de ser seguidos estrictamente por los matadores para la producción y exportación de carne que aquí pero agua se usa en el matadero cuando se está preparando la carne la y el control de polución todos estos son actos que son realizadas antes de que la carne sea es un país miembro de la oficina internacional la OIE donde realizamos diferentes estudios de enfermedades y animales aquí digamos cualquier tipo de historia que toma el animal aquí tenemos diferentes directrices para los cabezos de ganado y para los productos ganaderos y en India nosotros tenemos estrictamente estas regulaciones y normas antes de exportar la carne tienen que ser seguidas estrictamente son inspeccionadas por diferentes inspectores que siguen estas directrices eso también debe ser seguido para los países que realizan exportación de productos los comisión de alimentos códex también tiene un concepto de análisis de peligro crítico que tiene algunos puntos y es obligatorio para todos estas son las directrices que deben de ser seguidas por cada año de los matadores para la producción de la carne para exportarla para el empaque para el transporte del ganado y tenemos también que mirar cuál entonces es la política de exportación de carne de búfalo en el país hoy se tienen que pasar por aduanas en el momento de la exportación y ahí es donde hemos obtenido puntos del matadero del proceso de la carne y que están registradas con la piva la piva es una agencia de un departamento de gobierno que regula los productores agrícolas si son ganaderos o diferentes productos que se exportan en otros países más o menos en el 2011 vimos que la materia prima ha sido fuente exclusivamente y ha sido registrada en los mataderos por medio de piva y están listados en la iniciativa los matadores deben de seguir la prevención de crueldad animal y también las reglas de transporte de estos animales porque si los animales son transportados y no se realizan de una buena manera de la manera normal deben de ser transportados apropiadamente en diferentes tipos de paquetes como se les mostró anteriormente en diferentes imágenes de la manera en que se debe transportar la carne y la razón por la cual es importante es porque tenemos que tener información de dónde sale la carne y dónde sale el animal y todo eso se puede realizar y todo eso tiene que ser mencionado en el acta si miramos las políticas de la carne gozada la cual está congelada solamente esta se permite ser exportada carne congelada no está permitida para ser exportada y carne apropiadamente congelada no se puede tampoco exportar y una vez más la carne debe ser certificada y debe ser especificada que esta carne no va a ser usada para realizar cría de búfalos simplemente de animales que han sido sanamente sacrificados entonces sería entonces el requerimiento de los que deben de ser seguidos por los exportadores también tenemos algunas limitaciones para el sacrificio de los animales y también tenemos una edad para estos que son productivos y también tenemos que no son productivos que deben de ser sacrificados tenemos carnes y productos que tienen una orden de NFPO que no permite el sacrificio de bífalos que son menores de 6 meses de edad. También necesita algunas reglas también para el sacrificio de estos bífalos que deben de ser seguidos. Y ahora, les voy a mostrar la figura para saber la cantidad de carne que está siendo producida. Y también los diferentes tipos de bífalos que han sido sacrificados, que han sido exportados. Nosotros tenemos que aumentar el mundo, también tenemos que mejorar mucho la productividad de estos animales. Obviamente, tenemos diferentes doctrinas para asegurarnos de que tenemos las condiciones higiénicas adecuadas, que tenemos buena calidad de carne para exportarla y que tenemos las condiciones adecuadas y que esas condiciones se estén siguiendo de la manera correcta para tener unos animales saludables bajo condiciones higiénicas antes de ser sacrificados y que ellos no estén expuestos o se encuentran enfermos. Ellos tienen que ser, deben de tener exámenes médicos, deben de tener vacunas. Eso todo nosotros lo hacemos en la India y tenemos diferentes cuidados y deseamos obviamente aumentar la productividad de la exportación de carne y bífalos. Tenemos una gran población, más o menos de 15 millones de búfalos. Estamos produciendo más de 15 millones de torneros, búfalos al año en el país. Y solamente unas pequeñas cantidades son los que exportamos. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad de tener inseminación artificial. Entonces, la selección de estos animales de machos es algo disponible para poder obtener una buena carne. Si ponemos a pensarnos cinco años atrás, diez años atrás, nosotros teníamos alta mortalidad, especialmente en terneros jóvenes y la carne no servía. Los dueños también prefieren hacer este tipo de inseminaciones artificiales porque les parece que el costo es un poco menos. Muchos, por ejemplo, tornilleros de baja producción de búfalos también son requeridos para la cría de mercados locales entre los ocho y los doce meses. Por esa razón, el sacrificio de estos machos puede ser una mejora para la producción de la carne, por lo cual se establece en el presente. Luego, ¿cómo podemos nosotros mejorar la productividad de estos búfalos jóvenes? Es algo que tenemos que analizar, tenemos que tener prácticas de alimentos para estos animales que sean intervalos cortos, balanceados, con una mezcla concentrada, con proteína, con grasa, especialmente mezclas de diferentes áreas del país. Y también tener pasos muy, muy verdes que están disponibles en diferentes países y también en América Latina. Que nos ayuden a alimentar a estos búfalos y a evitar cualquier tipo de problemas en el mundo del alimento. Por ejemplo, por ejemplo, el peso del búfalo, que en algunas ocasiones con descanso de peso no puede ayudarnos y pueden elevar diferentes... ...y obviamente la producción de la carne nos ayuda a la mañana. También analizando los cambios climáticos, sabemos que la temperatura está aumentando y la productividad de este dinero está bajando por el aumento de altas temperaturas. Y estos animales, según yo, deben estar utilizados apropiadamente y hemos reducido el estrés climático, exprimiéndonos durante temporadas altas de calor y también mantener un flujo de aire apropiado. Aquí tenemos una fotografía, donde tenemos unos búfalos en alta temperatura, en alta humildad. Este es un búfalos, un búfalos en alta humildad, que es un búfalos en alta humildad. Aquí podemos observar que tiene un buen desempeño, no sabemos que tiene altas temperaturas y alta humildad, pero si los mantenemos bajo este tipo de condiciones, en la sombra... ...ahí ya los va bien. Esta es otra fotografía de alta temperatura, pero baja humildad, donde tenemos la mejor calidad de un flujo de hurra, si los mantenemos bajo la sombra y se sienten más confiados, más tranquilos. Hoy en día, durante las altas temperaturas, en la mayoría de las áreas de la humildad, hay un flujo de... ...durante niños, diferentes búfalos en el agua, durante la noche, no durante la tarde, donde tenemos mucho sol. Y aquí podemos ver partes artificiales, donde pueden mantener los búfalos, donde pueden mantener los cómios, y que van a aumentar el crecimiento y la producción de carne. Ahora tenemos la producción para la explotación, porque la calidad de la carne debe ser se tiene un seguimiento obligatorio, y el rol de los veterinarios es muy importante. donde ellos tienen que ser veterinarios certificados para poder autorizar que esa carne está lista para el consumo humano. Esto es algo que solamente se puede tener por el veterinario. Los veterinarios deben jugar un rol muy bien jugado para poder tener una única cantidad de carne, para poder importar esta carne, exportar esta carne. En caso del transporte de animales, antinuerto, una inspección antinuerto, cuando el animal va al veterinario, yo sí, el ingeniero también antinuerto, y también post-mortem, para asegurarme que no tenemos ningún tipo de enfermedad disponible en un animal, y también el animal debe ser realizado por los veterinarios, y tenemos que seguir los guías y laboratrices HACCP, y también una inspección microbiológica, en un laboratorio, y debe ser realizado por el veterinario. Entonces, si el veterinario hace su trabajo, bien definitivamente, la calidad de la carne, va a mantenerse, y vamos a tener una buena carne que se va a exportar a diferentes países. Ahora, si comparamos esos requerimientos para saber qué es lo que se ha realizado en el mundo, por ejemplo, y comparado con otros países, hemos observado búfalos ser creados en Alemania, en Brasil, he visto algunos de ellos en otros países como Egipto, el sistema de cremisa de los búfalos es totalmente diferente al cual nosotros somos en ella, como en el ensayo, generalmente, nosotros tenemos bajas temperaturas, tenemos un cuidado, pero la preferencia de nosotros somos en inglés para la leche, y una carne cereal de secundario, no tenemos una raza específica, nosotros somos diferentes y podemos ver que nos producían, entonces, si nosotros miramos los animales, los búfalos que hemos observado por ejemplo en Egipto, y si ustedes los observan, pueden ver que tienen alta ampliación de proteína, vemos que tienen un crecimiento de más o menos de 900 granos por 18 meses, y vemos ocasiones en un búfalos de un tamaño más grande, y esos no son comparados, ese tipo de carne no es comparada con la carne que nosotros lo mandamos a mí, porque yo les mencioné anteriormente, para nosotros la carne se produce bajo otro sistema que es baja en grasa y bajo colesterol, comparan con otros sistemas, es importante que les hagas esa comparación para que entiendan la diferencia, aquí tenemos algunos de los productos de la industria cárnica, como pueden observar, aquí tenemos un número de personas que están siendo ocupadas en este negocio de la producción de carne, y si vemos un es un ave total en la mía, más o menos 15 millones de personas están comprometidas en la producción de carne, o también en la producción láctea, otros se encargan de la inspección de la exportación de la carne, tenemos unos 15 millones de personas que están comprometidas en el negocio de productos de carne, aquí podemos observar que es una gran oportunidad para nuestro país para utilizar estas cabezas de ganas, especialmente la bolsa los para la producción de carne, ustedes lo que yo quería decirles y explicarles los diferentes aspectos de la producción en la mía, y los niños, en el año 2018 nosotros vamos a tener el Congreso Asiático de Búfalo, y va a ser en India y CIRB, CIRB, va a ser en febrero, y nosotros vamos a decirles cuáles vamos a tener el Congreso de febrero primero hasta el 3 de febrero del 2018 y también vamos a tener un show de búfalos que es especialmente para los criadores de este tipo de animales, van a poder observar los mejores animales disponibles en el mundo, van a poder observar durante el show del 4 de febrero del 2018 y también veo esta revista de búfalo que ha sido publicada de los búfalos que ha sido publicada para que se den conocimiento de los búfalos de la UNED para que puedan apoyar este tipo de revistas y también tenemos el manual de carne de búfalo que es un libro de ápida que le da a ustedes todos los detalles de todo lo que yo he hablado el día de acá acerca de las directrices las cuales se encuentran listadas en este libro también tenemos la pan en internet de ápida y pueden leer los actas los estándares de la producción de carne los colores están listados también en esta revista y también pueden leer el manual de la carne eso también está disponible en el mundo muchas gracias queremos agradecer desde el momento especial la participación desde la institución de la carne de la carne de la carne